Por allí, sí. Muchas gracias. Yo quería preguntarle al señor Don Gustavo Bueno, si no le parece poco la consigna que se ha manejado sangre por petróleo, si no le parece suficiente razón, o si le parece suficiente razón, el petróleo como justificación de la actual guerra de Irak. ¿Qué le parece este asunto? Muy bien. Respondiendo brevemente, pues me parece que es suficiente razón. Sería suficiente razón. El petróleo forma parte del orden internacional. Sin petróleo no podríamos estar aquí. Sin petróleo no tenemos luz, no podemos hablar de ética siquiera, que no podemos comer. Sin petróleo nuestra sociedad se para. Si se paran los millones y millones de automóviles que hay, se para la sociedad. Y entonces digo, para terminar, que el petróleo, aplicando una idea de Marx, precisamente cuando habla del esclavismo del algodón de Marx, sin algodón, ¿verdad?, no hubiera habido industria moderna. Sin esclavitud no hubiera habido algodón. Sin guerras no hubiera habido esclavitud. Luego las guerras, etc., forman una cadena necesaria en el materialismo histórico que conducen a la sociedad industrial. Es decir, el petróleo no es para que se lo deba nadie, es para que funcione el orden internacional, el estado de bienestar, sencillamente. Y entonces los que tienen el petróleo controlado, si no son unos, no son otros. Es decir, no es Europa, como se ha dicho, los que están en una posición ética. Francia no se movía por la ética, Francia se movía y se mueve, como es bien sabido, por los intereses petrolíferos, con la EF, con los 6 dólares el barril que le cuesta, etc., etc. Y Alemania lo mismo y no digamos China, y no digamos lo demás. Es decir, cada uno de los países se mueve como House y como Hegel, es decir, el estado natural entre los países. Porque el orden internacional es un orden de equilibrio entre fuerzas. Únicamente es esto, y lo demás es pura metafísica. Es un orden de equilibrio entre fuerzas. Y termino. Y entonces, el que es débil, lo que tiene que hacer, por ejemplo, China, es desarrollarse para imponer su propio orden.